Mi nombre es Martín Bonadeo, soy doctor en comunicación, con una tesis de comunicación a partir del sentido del olfato. Soy artista plástico también y en esta edición de Inside Out di una charla acerca de la relación que tienen las emociones con el olfato. Es interesante porque tendemos a pensar el mundo desde la vista y la lógica de la vista no tiene nada que ver con la lógica del olfato. Y es interesante también porque la lógica de las emociones se parece mucho más a la lógica del olfato que a la de la vista. Por ejemplo, no hay unidades discretas a la hora de hablar de cuestiones de olfato. Acá pueden haber tres o cuatro nubes de distintos olores compitiendo y de pronto va a ganar una y de pronto va a ganar otra. Las variables que hacen que una vaya para arriba y una vaya para abajo son muchas y muy distintas. En el caso de las emociones pasa algo similar. Uno no está siempre totalmente alegre o totalmente triste o ni siquiera con categorías. Yo creo que las categorías son algo que inventamos para tratar de darle forma a algo que no tiene mucha forma. Pero que hoy nos damos cuenta que acompaña a razón en un montón de cuestiones, en un montón de decisiones y cada vez son más importantes. Por otra parte, como ancla con el interés de este seminario que pasa por la relación de las emociones dentro de los entornos laborales, empecé a hablar de cómo huelen los entornos laborales y quién gestiona esos olores, que por lo general es la gente que limpia. Entonces, cómo hacer gestión de esas fragancias y lo difícil que es dar con una fragancia que sea adecuada para todos. Porque si vos ponés una fragancia en un lugar, mucha gente le va a dar alergia y además a mucha gente no le va a gustar, básicamente por lo más importante tal vez que dije en toda la charla, que es que los olores se asocian mucho a la primera vez que los oliste. Entonces son altamente idiosincráticos y cada uno tiene su historia olfativa que no se comparte. Gracias.